Con solo verte, con eso estoy muy contento Con solo verte, se acaba mi sufrimiento Dime morena, si sientes lo que yo siento Dímelo pronto, si conmigo eres feliz Si correspondes, al cariño que te tengo No más me dejas, la posecha levantar Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos A un heredero, que nos venga a consolar Música No te arrepientas, ni le hagas caso a la gente No te arrepientas, que tu me quieres a mi Aunque te diga, que soy borracho y perdido Soy hombrecito, que a la cita iré Por ti Si correspondes, al cariño que te tengo Música No más me dejas, la posecha levantar Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos A un heredero, que nos venga a consolar Música 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 Música